Hola, hola. Hola querido Eduardo, quiero mandarte un muy feliz cumpleaños, desearte todo lo mejor, que tengas un lindo festejo ahí con todo el equipo, aprovecho a mandarles un beso muy grande, que los quiero mucho, y mandarte un beso muy grande para vos, todo lo mejor. Una divina. Linda. Diviosa.